Ahora desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Quieres darle un mensaje a Laura que es tu misma esencia en esta vida actual? ¿Qué le quieres decir? Que no piense todo Que no piense todo, que viva Que viva Que no quiera controlar las cosas Que no quiera controlar las cosas Marta ¿Quieres pedir autorización a la luz De llevar de la mano A Laura Donde se origina el vaginismo ¿Quieres pedir autorización? Sí Bien, pide autorización y yo la acompaño ¿Autorizaron? Es un hombre grande Es un hombre grande Es sucio Y sucio ¿Es en otra vida? Sí, parece Bien Tiene tirantes Rojos Tirantes rojos ¿Es una época vieja? Sí Es una cabaña Es una cabaña ¿Y qué está pasando ahí con ese hombre grande y sucio? Me quiere tocar Me quiere tocar Me quiere tocar Observa desde arriba Observa desde arriba Como si fueras El techo Observa desde arriba Y dime Y dime ¿A quién le está tocando? Está Arribando a mí Yo estoy en una cama ¿Ahí eres joven? Soy una niña Soy una niña ¿Y cómo te llamas ahí? Está bien Observa desde arriba Que no te afecte Observa desde arriba Como si fueras Una parte del techo Ahí En esa cabaña Y dime ¿Qué está haciendo ese hombre? Se está desnudando Se está desnudando Me viola Me viola Ve los ojos de ese hombre Y dime Si están presentes En la vida de Laura O van a estar Bien Y dime ¿Qué pasa contigo ahí? Después de que te viola ¿Qué sucede? Me deja ahí ¿Cómo? Me deja ahí Morirme Me deja ahí Morirme ¿Te vas a la luz? ¿O te quedas ahí En la oscuridad? No siento que me voy No siento que me voy Dime Dime ¿Cuál es tu nombre ahí? ¿Y qué año es? ¿Qué año es? Lo primero que llegue 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 Está bien Está bien Luz ¿Te desprendes con facilidad ¿Te desprendes con facilidad De ese cuerpo? No ¿Qué te detiene? Dime Rabia 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 Y tienes todo el derecho De sentirla Estuve enojada Sí, yo sé Sí, yo sé Y tienes todo el derecho De estar enojada ¿Cuántos años tienes ahí? Más o menos ¿Eres niña o grande? Niña Niña Bien Luz Como tu nombre lo dice Eres parte de la luz Y esa rabia Te hace permanecer en la oscuridad ¿Quieres perdonar a ese hombre Que atacó tu cuerpo? ¿Permites que el universo Se haga cargo? Sí Bien Perdona a ese hombre Que el universo se encargue Confía Y ahora sí Ve a la luz Ya sabes cómo hacerlo Que Marta te ayude Se siente bien, ¿cierto? Sí Ahora desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Laura En esta vida actual? ¿Qué es tu misma esencia? Que se deje querer Que se deje querer Que disfrute del amor Que disfrute del amor Luz ¿Quieres pedir autorización al universo? A la luz Así como tu nombre Para retirar de Laura Ese miedo A la sexualidad A la intimidad Ese no le corresponde a ella Ese es tuyo ¿Te lo quieres llevar? Sí Bien Pide autorización Para que puedas retirarlo ¡Bien! O ¡Bien! ¿Autorizaron? Sí Maravilloso ¿Quieres llevarte también la tristeza que sentían? Sí Bien, retírala entonces Laura entrega todo eso que ya no hace falta Es momento de aprender de trascender de ser feliz y libre Entrega todo eso que ya necesitas Y ahora que te estás sintiendo tan feliz y tan bien te aceptas tal y como eres porque eres parte de esa luz ¿Vas a amar tu cuerpo como está? ¿Vas a amar tu cuerpo como está? Sí, todo cambia Si no, entonces no aprendimos nada O pregúntale a Marta ¿Qué opina? Dice que me quiera como soy Me dice que me quiera como soy Pregúntale a Luz ¿Qué opina? Te toca mi cara Te toca tu cara Mira qué bonito Te está haciendo un cariño ¿Y qué te dice? Sonríe Sonríe Me dice que todo va a estar bien Me dice que todo va a estar bien Que esté tranquila Que esté tranquila Laura, ¿quieres agradecer al universo el cuerpo que te dio? Porque aunque tenga un poquito de sobrepeso es único e irrepetible Puedes andar tienes salud tus piernas te ayudan a correr a trabajar tus brazos te ayudan a abrazar a papá a cargar ese pequeño sobrino tuyo ¿Quieres agradecer por él? Sí Bien Ahora cúbrete de ese amor Y pon en tu corazón esos mensajes tan lindos de Marta y de Luz Y ahora que sabes que la muerte no existe ¿Me entregas esa preocupación? ¿Yo me la llevo? Sí Bien Entrégame esa preocupación ya no hace falta Ya no necesito estar ahí ¿Lista para llevármela? Sí Bien Me estoy llevando esa preocupación Me la llevo Me llevo esa preocupación Ya no hace falta La estamos sacando Este consciente ¿Cómo nos llevamos eso? Lo estamos sacando Lo estamos sacando Fuera Y ahora pone algo lindo Lo estamos sacando 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 Lo estamos sacando